Ya sabes que los martes en el programa nos gusta inyectar energía positiva con historias de empresas y de autónomos que han sabido reinventarse en este contexto difícil. Hoy vamos a hablar de un sector especialmente golpeado por el confinamiento y por las medidas de aislamiento social decretadas en este tiempo, que es el de los eventos, ¿no? Sí, porque si hablamos de un sector o de un tipo de empresa donde parece que la presencia física es imprescindible, pues el de los eventos es uno de ellos, ¿no? Y Madrid es además una referencia en lo que son los eventos, los congresos, las convenciones. Estuve buscando información ayer y es la tercera ciudad en una clasificación mundial de ciudades que acaparan eventos, con casi 600 cada año cuando iba todo normal. Y es un sector que en España mueve 6.000 millones de euros cada año. Todo esto, te digo, en condiciones normales, pero bueno, da un poco la dimensión de de qué estamos hablando. Bueno, nos traes, Pedro, a una empresa que en apenas unas semanas ha sabido reconvertir sus eventos presenciales previstos en eventos online y que además ha conseguido, creo que, hacerlo con bastante éxito, ¿no? Es decir, tú imagínate que tienes organizado un congreso médico de 1.200 personas que vienen de todo el mundo y te encuentras con que a pocas semanas antes de tener que celebrarlo, prohíben viajar, prohíben los encuentros multitudinarios y poco menos que se decreta una cuarentena obligatoria con 1.200 personas que se supone que tú tienes que acoger. Pues esto es lo que se encontró esta empresa organizadora del evento y en pocas semanas se lo llevaron todo al mundo digital y han conseguido que casi un 100% de los asistentes que estaban apuntados para ir físicamente se apunten online y además dicen que con todos los mismos servicios que se hubieran encontrado y con todos los mismos actos y cuestiones que había dentro del evento, con todo ello que iba a haber físicamente, lo han creado en ese entorno digital donde pudo celebrarse el evento. Vamos a preguntarles cuál es la clave del éxito. A mí, fíjate, me parece dificilísimo, ¿eh? Esta empresa se llama Kines Group, está dedicada a la organización de eventos. Su directora es Esmara Iglesias. Esmara, ¿qué tal, hola? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis conseguido convertir un congreso presencial de 1.200 personas en uno virtual en apenas tres semanas y conseguir mantener el mismo nivel de éxito? Pues mira, nosotros siempre hemos tenido un equipo técnico bastante potente que ha investigado mucho todas las cuestiones digitales. Lo que pasa es que es cierto que esto nos ha forzado a dar ese paso más y a ponerlo todo junto, ¿no? Siempre habíamos tenido nuestras propias herramientas de software para distintos servicios dentro de los congresos y ahora pues un poco lo que hizo nuestro grandísimo equipo técnico fue ponerlo todo junto en una velocidad increíble y en tres semanas pues pudimos celebrar este congreso y después de esto pues hemos tenido desarrollando la plataforma muchísimo más y ahora mismo pues ya estamos, vamos a tener yo creo que cerca de 20 congresos en este año con este formato. ¿Y cómo se consigue, Mara, que haya todo lo que había en un evento? Porque en un congreso de este tipo hay ponencias, hay salas donde hacer networking, es decir, donde hacer relaciones entre profesionales, hay debates, es decir, son muchos los formatos. ¿Cómo llevas todas esas cosas al entorno online? Porque cada una supongo que requerirá un tipo de sala virtual diferente, una capacidad de acceso de los asistentes diferente. Pues mira, aquí lo que intentamos hacer fue recrear una experiencia. Nosotros al final somos más que organizadores de eventos y ya está, somos facilitadores de plataformas de intercambio de contenidos, ¿no? Entonces aquí la clave y la prioridad de todos es que esos contenidos tan importantes para la comunidad científica, para la industria, el poder poner en contacto asociaciones con industria y fomentar la colaboración público-privada, etcétera, pues que todo esto que fuera posible, ¿no? Entonces lo que queríamos era que la experiencia del asistente fuera lo más similar posible a un congreso real. Entonces dentro de la plataforma la idea es que tú entras a un lobby virtual donde puedes asistir a un auditorio, ver unas ponencias, pero también puedes irte a un mapa del mundo y ver qué asistentes del mundo están conectados y hacer networking o puedes irte, sí, incluso tenemos una zona de exposición donde los patrocinadores tienen sus stands, donde tienen toda la información que normalmente recogerías en un stand, en la típica bolsita, pues te la puedes descargar a un malletín virtual, tienes un chat online y te puedes hablar con los expositores, puedes hacer reuniones de vídeo como si fuera una cita en un stand. Entonces intentamos recrear todas esas cosas que encuentras en un congreso. Por eso, está claro que el face to face y ese corazón que hay cuando lo haces en persona, pues obviamente nos falta, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que, fíjate, esto al final os ha obligado vosotros, que sois organizadores de grandes eventos, a encarar el futuro de otra forma. ¿Creéis que esto nos permitirá, os permitirá avanzar hacia modelos híbridos de congresos en el futuro? ¿El futuro va a ir marcado por ahí o en el momento que hay una vacuna y ya todo esto se relaje y volvamos a tener una vida, por lo menos lo más parecía posible a lo que teníamos antes, volveremos al congreso estrictamente presencial? Bueno, yo creo que el hecho de que hayamos forzado a los asistentes y a la industria y a los sectores distintos a utilizar este tipo de formatos va a dar una serie de ventajas para los congresos del futuro. Esto, efectivamente, en volver a una normalidad como la que teníamos antes va a tardar, y bueno, esto simplemente, en mi opinión, va a tardar más de un año y a lo mejor estamos hablando de que hacia 2022 podemos tener una recuperación más clara de los eventos presenciales casi totales. Pero ya que tenemos todo esto, ya que hemos hecho todos estos desarrollos y ya que la gente ha aprendido a utilizarlo, hombre, la clave ahora es hacer eventos híbridos. ¿Por qué? Porque entonces puedes abrir esa asistencia a mucha gente que por distintas razones no pueda viajar y entonces conseguir que ese intercambio de conocimiento que estamos persiguiendo, pues que sea muchísimo mayor. Entonces, esto es, digamos, como la cosa buena dentro de lo malo que ha pasado, ¿no? Que creo que esto para los eventos del futuro va a influir a mejor. Esmara, creo que tenéis uno previsto ahora en educación, que fíjate, Marta, que la educación es un sector donde se está también con el foco puesto encima de cómo avanzar en un proceso de digitalización, con lo cual creo que probablemente hay especial interés en ver qué novedades hay para una educación que permita volcar más cosas online y preservar las medidas de seguridad, ¿verdad, Esmara? Sí, o sea, nosotros tenemos un congreso que se llama Virtual Educa, que efectivamente se trata de esto, de la implantación de la tecnología en la educación para hacerla accesible a todo el mundo, favoreciendo la inclusión social y, bueno, también ayudándoles un poco un tema de cooperación, ¿no? Que los países con menos recursos también puedan asumir modelos de educación, de éxito y demás. Entonces, ahora mismo lo que pasa es que en julio no lo hemos podido hacer por esta situación y hemos creado el Virtual Educa Connect, que es una... lo vamos a intentar hacer en noviembre, pero mientras tanto tenemos el Virtual Educa Connect, que es una versión digital donde vamos a poner en contacto, pues, ministros de educación de todos los países con empresas que pueden ayudar, con ponentes del mundo de la educación y la tecnología, con startups que están desarrollando cosas increíbles para que los chavales puedan asistir a clases desde casa. Interesante. Sí, sí, sí. Y, bueno, también hay cosas solidarias, ¿no? Como empresas que están reciclando ordenadores viejos que no quieren la gente para hacerse llegar a los niños desfavorecidos, que puedan también participar de esta educación virtual. Entonces, bueno, este congreso es una de nuestras mayores ilusiones, será el 21 de julio, del 21 al 23 de julio, y, bueno, esperamos que pueda, además, ayudar, ¿no?, a esta situación. Esmara, que vaya muy bien, enhorabuena a todo un ejemplo, quienes es Grupo de Reconversión y de pensar también el futuro en híbrido. Esmara, gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!